qué onda niños cómo están bienvenidas una vez más a este su canal y a otro nuevo videito pues bueno hoy vamos a hacer este maquillaje mi nueva rutina de maquillaje ahora que soy mamá ahí está mi pequeño retoño así que si les interesa saber qué onda con los productos que estoy utilizando y todo eso pues las dejo por favor a que vean el vídeo y espero les guste y bueno niñas vamos a comenzar con este maquillaje lo primero que voy a estar haciendo va a ser recoger mi cabello aquí ya tenía lo que es mis productos hidratantes y pues bueno voy a empezar a hacer mis cejas con este jabón que es súper bueno me encanta y voy a estar aplicando las en mis cejas la verdad es que me gusta muchísimo el efecto que se hace con el jabón me gusta bastante las planchas súper 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 bien ahora con este corrector de boe cosmetics que es en crema súper bueno lo voy a estar aplicando en algunos puntos de mi rostro lo que es en las ojeras súper importante un poco en medio de mis cejas en la nariz y en la barbilla disculpen ahí si escuchan a mi bebé pero pues está aquí conmigo durante la grabación y bueno el corrector chicas lo voy a estar difuminando con mis dedos súper 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 bien y también lo voy a pasar en mi parpado ahora con este otro corrector chicas lo voy a estar aplicando solamente el inicio de mi ojo porque pues la verdad es que como mamá siempre tengo bastantes ojeras y de igual manera lo voy a estar difuminando con mi dedito y ahora chicas vámonos con el polvo voy a estar utilizando ese de maybelline o también tengo esta otra opción que es de boge cosméticos el resis que la verdad me gusta mucho vean cómo va voy a aplicar el polvo con una brochita que sea bastante sueltita pero antes difumino muy bien alguna rayita que tenga por ahí y lo voy a aplicar la verdad es que me gusta muchísimo el efecto que da ya ahorita con el polvo ya casi no utilizo base de maquillaje porque como estoy bastante contacto con mi bebé pues obviamente siento que le dejó la base de maquillaje en su carita entonces pues el polvo es muchísimo mejor y lo aplico obviamente por todo mi rostro y bueno chicas después de aplicar todo el polvo voy a utilizar este rubor de la marca de milani vean está súper bonito es un rosa súper natural y obviamente lo voy a estar aplicando sobre mis mejillas muy muy bien para que dé aspecto saludable y este rubor chicas pues obviamente lo difumino súper 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 bien y un truquito que les paso chicas para las que no utilizamos sombras ya en los ojos podemos estarlo aplicando también en nuestro párpado y así le da otro toquecito a nuestros ojos súper súper bien ahora vámonos con las cejas y voy a estar utilizando esta este betún de boge cosmetics que es en el tono perfecto me encanta y pues obviamente voy a estar dándole forma a mi cejita y bueno ahí va quedando el asunto ahora vámonos con el rímel la máscara de pestañas yo siempre utilizo dos la que sea chicas en esta ocasión voy a utilizar esta de boge cosmetics y la de im la verdad es que yo siempre utilizo una mezcla de dos máscara de pestañas para que le dé un mayor efecto primero voy a aplicar la de boge cosmetics y después voy a estar dando una capa de la de im porque la verdad es que como les digo me gusta muchísimo como huele y el efecto que le da a las pestañas y bueno chicas aquí intenté dormir alguien bueno ya estaba dormido y lo intenté acostar y pues el joven se despertó así que pues bueno tuve que continuar la grabación con él aquí lo van a estar viendo despierto se me ocurrió obviamente ponerlo con sus juguetitos y me encanta como se ve ahí y bueno voy a aplicar este labial de boge cosmetics en el tono natural que me encanta y vean alia súper atento el joven me encanta como se ve y vean chicas se ve súper bonito ahora ya nos cambiamos vamonos con el tema del cabello vean alia y voy a estar utilizando esta loción aclarante de la marca de gris y que la verdad no veo que haga mucho efecto en mi cabello pero bueno voy a estar humedeciéndolo todo muy muy bien y ya después de eso lo voy a cepillar para que obviamente el producto se distribuya muy muy bien después chicas para esos cabellitos rebeldes voy a estar utilizando este gel de la marca de árbol verde la verdad es que ocupo muy poquita cantidad porque pues no utilizo mucho y pues voy a estar haciendo una trencita que digo chicas yo no soy buena para esto del tema de los peinados pero pues algo sencillito para vernos pues un poquito más arregladas vamos a ver Después chicas de terminar la trencita voy a aplicar un poquitito de crema para peinar Pero solo un poquititito, la verdad es que no me gusta aplicar mucho Y vean Alia, sigue ahí La verdad es que estaba pues quieto así que aprovecho en esos momentitos que me deja Porque si no, pues no lo logramos Así como ahorita anda aquí conmigo Y pues bueno, voy a dar vueltitas en mi cabello para que se acomode un poquito mejor Porque pues saben ustedes que yo es muy rara la vez que utilice algún elemento de calor Como son la plancha, la tenaza, la verdad es que eso ya nada más cuando se amerita la ocasión Y bueno, aquí sigo con el perfume Vean, voy a aplicar este de Blancanieves que es de la marca de Zermatt Que digo es un perfume para niñas chicas pero de verdad es que me encanta el aroma Y pues bueno, vean, así es como quedó ya el maquillaje La verdad es que es muy, muy, muy sencillo Pero me encanta porque ya me hace ver arregladita y bonita Así que pues bueno, ahí está Ya terminamos, espero el video les haya gustado Yo me despido junto con Liam aquí en el video y en la grabación Y pues bueno, los estaré viendo en un próximo video Bye Bye